Me acobardó La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad El corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué sintiéndome sin salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimiar Los recuerdos me he hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo, todo terminó Era un error Volverte a ver Para dejarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Y parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimiar Los recuerdos me han hecho mal La ilusión y la fe perdón